El mural de absorción de carbono es un proyecto que nos emociona muchísimo porque está elaborado con una pintura especial que trabaja con un efecto fotocatalítico. Es muy especial no solamente por el color, sino por el tipo de pintura que se ha utilizado, que el objetivo al final es casi que como si hubiésemos plantado árboles. Es un tipo de pintura que absorbe el CO2 y entonces no solamente estamos trayendo color, como he dicho, sino estamos trayendo vida a la Ciudad de México. Together Green es una iniciativa que busca apoyar a asociaciones que tienen un impacto social positivo. Y en este caso, pues de la mano de uno de nuestros partners fundamentales que es DHL, hemos hecho este proyecto que se llama Together Green. De hecho, pues ya simplemente a nivel cromático, el azul de Fórmula E con el amarillo de DHL se juntan en un verde y ese es el Together Green que nos une en este proyecto. Fue un total de seis días de labor. Fuimos cuatro pintores arriba en unas hamacas. Fue una altura bastante grande y pues un reto personal para mí, especialmente por mi miedo a las alturas. Pero se logró y quedó increíble. Y esta tecnología permite que la pintura absorba contaminantes CO2 del ambiente. Y para nosotros es particularmente importante hacerlo en la Ciudad de México, porque al ser una de las ciudades más pobladas del mundo, pues también tiene unos niveles de contaminación que nosotros necesitamos impactar. representar a esos héroes y que en este mural concretamente tenemos a ese héroe anónimo, ese héroe que está representado en forma de piloto y que representa a esos líderes de opinión que necesitamos en este mundo, en este momento.